Se llama Quédate a dormir No quiero ser el hijo del patrón No quiero ser el malo El bueno y el feo por favor No quiero estar encima de ti Dudo que pudiera estar debajo No tengo prisa por llegar Nunca me congelo con el campo No quiero ser el río Y conocer un marco No quiero remar Y mucho menos naufragar Quédate a dormir Pues todo lo que quiera es la vida ensana Quédate a dormir Que pasen treinta años antes de bailar Manos arriba Suena bien Uh 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 No quiero hablar más alto Es que ni siquiera quiero hablar No hay nada que te pueda decir Que no vayas escuchando ya Yo no quiero quedarme en ti Me voy a amar siempre No quiero ser las de que no te permitan dar Es que no vayas Es todo lo que quiero en esta vida ensana Ya te adormí Que pasen 30 años antes de mañana Seleccioname el piano, loco ¡Dale! ¡Gracias! 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 La verdad va a amar Para poder marchar Toma la mano atrás y me detendrá Cate a mí Es todo lo que quiero en esta vida estar Cate a mí Que pasen 30 años antes de mañana Cate a mí Es todo lo que quiero en esta vida estar Cate a mí Que pasen 30 años antes de mañana ¡Manos arriba! 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 ¡Vamos! ¡El de la barba tu! Sé que te respondrás De que a mi me gustara mucho más Yo estoy cansado pero aún Gracias ¡Ah! 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 ¡Desvierta! ¡Tengo que ver ya! ¡Volvíse por favor, noradí! ¡Vrugió, te quiero y vay! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!